La primera esta noche y además de haber tenido el honor de trabajar con un elenco extraordinario con Alberto Amán que lo invité a trabajar como protagonista de esta película porque conocía su trabajo y porque sabía que este personaje era un recorrido y un viaje un torbellino emocional que pocos actores hubieran podido darle pero que yo sabía que era Alberto el que tenía que hacer este personaje y con Yalitza que la conocí trabajando en Roma con Alfonso que yo los visité algunas veces en el set me asolaba su talento y su increíble inspiración y sabía que los calendarios eran difíciles pudimos coincidir en este proceso de hacer esta película también era una película que requería una fotografía una visión especial yo había visto la serie Marianne una serie francesa que está en Netflix que me gustó mucho y que la fotografía me impresionó y un día platicando con Daniel, mi hijo me dice ¿y tú a quién quieres que me fotografie esta película? le dijeron al que quiero no creo que se logre porque es francés y vive en Francia y el presupuesto no nos va a dar me dice bueno, ¿pero quién es? le digo es Philippe Lozano y me dice pues hay que hacer la lucha y a los dos minutos me dice ¿por qué no le hablas por teléfono? lo googleó encontró su teléfono era las cuatro de la tarde en México y le digo pues sí le voy a hablar me dice no háblame ahorita le marqué contestó él y le digo habla Luis Mandoki dice ¿quién? pensó que lo estaba controlando yo creo y empezamos a platicar y se logró esta mancuerna maravillosa con él con nuestro diseñador de producción José Luis Aguilar gran talento y los tres hicimos una mancuerna creativa maravillosa que después trabajando con nuestro elenco pues llegamos al nacimiento de esta obra que ustedes acaban de ver sí la verdad haciendo la película pensaba hacer drama es mucho más fácil el terror requiere de de mucho estudio de mucha preparación de de pensar mucho el ritmo que tanto muestras cómo mueves la cámara cómo cómo manejas la música y el sonido y la tienes que ir pensando desde antes realmente bueno además contamos con un gran guión que escribió Olivia Bond que resulta ser mi esposa que todavía me acuerdo cuando me me dio el primer tratamiento del guión y lo leí y dije no sé si quiero seguir durmiendo contigo pero y luego íbamos a filmar un año antes de lo que filmamos pero llegó la pandemia eso nos retrasó y también a pesar de lo duro de la pandemia también nos dio la oportunidad de buscar las locaciones idóneas como por ejemplo la cabaña tuvimos tres diferentes gerentes de locación hasta que vimos con la cabaña las teníamos juntas con Filipe con José Luis Villazón Filipe en Francia y también me dio la oportunidad de hacer storyboards de toda la película entonces fue una película muy pensada muy planeada que obviamente luego al llegar al set cambia todo eso pero te da una base de del concepto de que estás buscando en cada escena de donde están los puntos de de tensión de miedo etc y la verdad es que me siento contento de que vamos a presentar esta película me sorprende ok ¡Gracias!